Difícil imaginar la zaragoza, la zaragozana plaza del Pilar así a primera hora de un 12 de octubre. Impresiona ver desde el aire esas calles vacías, los alrededores de la basílica sin gente con traje regional y llevando sus flores a la virgen. El coronavirus ha marcado sin duda este 2020 y también un día como hoy. Nos hemos vestido de baturro, hemos ido a la plaza con un ramo de claveles. Uf, a mí me faltan mis hijos, eso lo llevo muy mal. Por lo demás, pues hija, si te digo la verdad, muy triste y muy enfadada. He visto una pareja bajar por la calle Alfonso vacía, muy triste. El año pasado por este día le dio un hito a mi marido y se recuperó. Y venía, le prometí que bajaría este año e incluso con el COVID venía a cumplir la promesa. Tristeza es la palabra más repetida por muchos de los zaragozanos que viven el día del Pilar más peculiar e insólito de sus vidas. La mañana ha comenzado con las calles vacías, pero según avanza el día se está acercando mucha gente a la plaza del Pilar. Ingrid Villacampa. Sí, muchos lo hacen ataviados con los trajes regionales, pero lo viven, nos han dicho, con una emoción especial en la que se mezclan muchos sentimientos. En la plaza mucha gente, aunque eso sí, hay muy pocas aglomeraciones. Algo que también hemos visto en lo que son los accesos a la Basílica del Pilar, que también se están realizando de una manera escalonada y responsable. Y para garantizar todo este operativo hay más refuerzo policial en el entorno de la plaza del Pilar para garantizar que este sea un entorno seguro. Las calles amanecían muy vacías, sin los madrugadores de la ofrenda y con mucho refuerzo policial. Esta vez los restos de una noche no festiva son otros. El epicentro sigue estando en la plaza del Pilar, con un altar improvisado donde van dejando flores. Lo primero que ya hemos venido a primera hora porque no hay aglomeración de gente, pues si luego lo cierran. Estoy embarazada, me quedan tres semanas, entonces hemos dicho, debe ir temprano porque sabíamos que había mucha gente. Esta habría sido la primera ofrenda de Jimena. Otros suman una, aunque para nada sea igual. Llevamos 51 años seguidos vistiéndonos de baturros y tenemos que seguir haciéndolo. Nos lo dejó en herencia mi abuelo. Mi abuelo era devoto de la Virgen del Pilar. Y hay otras tradiciones del día 12 que no se han dejado perder. Como la gánica no se nos pasa, aunque haya pandemia, aquí nos tenéis con los chocolates con churros, la familia... Hoy se resienten las terrazas de los bares y las tiendas de recuerdos. Este año, desde luego, es muy, muy, muy diferente a otros. Para entrar a la basílica hay dos filas, una para la misa y otra para la capilla. Toda la plaza está blindada con vallas que modifican el recorrido según la afluencia. Porque nos hacía mucha ilusión venir a ver a la Pilarica. Da igual pasear en maqueros, que vestida de baturra, así que... Hoy se repiten gestos, emociones y un deseo. Y esperar el año que viene a ver si puede salir la Virgen con mi siempre. La imagen de hoy en la plaza del Pilar es la de la responsabilidad ante la pandemia. Los ciudadanos están siguiendo las recomendaciones de las instituciones y los oferentes. Mantienen la tradición de llevar flores a la Virgen, pero Rebeca Vidal de manera alternativa. De forma simbólica se va tejiendo este pequeño manto de flores que poco tiene que ver con ese al que estábamos acostumbrados. Toneladas y toneladas que dejaban un inconfundible olor a flores en esta plaza del Pilar. Lo que sí que se mantiene intacto es el fervor de todos aquellos que han venido hasta aquí para realizar su particular ofrenda de flores. Hemos visto cantar jotas a gente con esos trajes regionales, aunque todos ellos coincidían en un mismo sentimiento, el de la tristeza. Pero si quieren, también pueden realizar una ofrenda virtual a través de internet. Elegir las flores y los mensajes que quieren mandar. Una iniciativa que ha tenido un gran éxito. Casi 100.000 personas han llevado a cabo ya esta ofrenda de flores virtual y se han llegado a registrar hasta cuatro ofrendas en tan solo un segundo. ¿Qué estás haciendo, Asia? Hacer la ofrenda a la Virgen. ¿Y qué mensaje le vas a poner? Que se pase pronto la pandemia. Como ella, más de 95.000 personas de cinco continentes han depositado sus ramos virtuales ante la Virgen del Pilar, que ya luce la Cruz de Lorena en su manto. 115.000 usuarios han entrado en la web, donde poco a poco las flores cubren esta ofrenda virtual con la que se quiere mantener el espíritu de este día tan especial para los zaragozanos. Esta mañana teníamos tres y cuatro ofrendas cada segundo. Por tanto, queda claro que independientemente de la situación, de la crisis que estamos viviendo, está claro que seguimos necesitando a la Virgen del Pilar, seguimos necesitando hacer esa ofrenda, cumplir con la tradición y esa ofrenda virtual ha sido claramente una buena alternativa. Una iniciativa que llega para quedarse. La intención del Ayuntamiento, visto el buen recibimiento que ha tenido, es mantenerla en los próximos años. El que no haya podido cumplir todavía con la tradición tiene tiempo. Hasta el 18 de octubre estará operativa la web para poder hacer la ofrenda virtual a la Virgen del Pilar.